Eladio, por favor, suéltame. Con esto que tengo las manos no eres tan valiente. Eladio, suéltame. Eh, suéltala, suéltala, ¿qué haces? Andrea, no, por favor, Andrea, no. Maribel, quieta, Maribel. Me faltaba, otra cría. Déjanos en paz. Andrea, por favor, quítate. Apártate, apártate. ¡Que te calles! ¿Pero qué has hecho, desgraciado? ¡Eh, eh, eh! ¡Maribel! La ha apuñalado eladio, se ha ido por ahí, por favor. Andrea, Andrea, ronda.